Oigan, les voy a enseñar a hacer uno de mis snacks favoritos Primero necesitan alfalfa, según yo todos sabemos que es el alfalfa Pero al parecer Juanpa no sabía que es, así que si tienen la duda, esto es alfalfa Siento que parece comida como de jirafa, pero no chicos, es para humanos Vamos a la chamoy mega que literal, adicto Seguro ya lo han probado porque es la marca número uno en México, pero si no Háganlo Antes se me olvidó echarle el limoncito He hecho bastante limón para que no se sienta seca la alfalfa Más chamoy mega porque jamás será suficiente Ahora de este en polvo, uff, de verdad me caso, delicioso Yo siempre he creído que todos somos un mix de miles de cosas Yo me considero un mix de mis amigos De los artistas que me gusta escuchar De miles de viajes y experiencias inolvidables Mi estilo es un mix de miles de estilos de personas Mis pasiones, lo que me gusta hacer Todo esto conforma mi mix Y todos tenemos uno único y especial Más llegando Once Un beso ¡Suscríbete al canal!